Te voy a enseñar a tocar la guitarra eléctrica con limpieza Esto es tocar con limpieza Para conseguir esto tienes que hacer dos cosas La primera es que tu dedo índice va a funcionar como una sordina Cuando toques lo que sea El dedo índice se queda tapando las cuerdas que no utilizamos Y lo segundo que tienes que hacer es que esta parte de tu mano Todo el tiempo esté descansando sobre las cuerdas Justamente aquí a este nivel va a estar descansando siempre esa parte de tu mano Y mientras tocas por ejemplo la primera cuerda pero te vas deslizando hacia arriba Tu mano también se va a ir recorriendo de esta forma Si juntas estas dos técnicas al mismo tiempo Evitarás que suenen cuerdas que no corresponden Y tu ejecución sea muy muy limpia y profesional